hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal yo soy lupita y el día de hoy te voy a mostrar cómo realizar esta bonita gelatina con ingredientes muy económicos que seguramente tienes en casa vamos a utilizar un molde navideño de este tiene una capacidad de 2 litros este molde también me gusta mucho porque tiene estos relieves en la parte de aquí mira que simulan las esferas en el pino navideño por eso es que me encanta vamos a utilizar un sobre de gelatina de anís y un sobre de gelatina de sabor coco bueno yo voy a utilizar sabor coco pero puede ser manzana verde o pistache incluso limón algunas cerezas y colorante vegetal opcional voy a engrasar el molde con este desmoldante especial para gelatina pero también pueden hacerlo con un poquito de aceite vegetal del que tienen en su cocina voy a esparcir el desmoldante con la brocha si ustedes utilizan el aceite solamente humedezcan una servilleta de papel y después pásenla por el molde vamos a preparar el sobre de gelatina de sabor anís en tres tazas de agua caliente y voy a poner una capa en el molde de que vamos a utilizar vamos a llevar a refrigerar por un par de minutos para que la gelatina semi cuaje no tiene que estar completamente cuajada tiene que tener como la consistencia de clara de huevo es decir no está cuajada pero tampoco está líquida está como pegajosita ahora vamos a enjuagar las cerezas las vamos a escurrir muy bien las vamos a secar con una servilleta y las vamos a ir colocando en los huequitos donde se ven los relieves ahí es donde yo voy a ir colocando todas las cerezas yo las partí a la mitad y las vamos a colocar con la pancita hacia abajo para que al desmoldar pues nos queden bien y bueno de esta forma verdad con la pancita hacia arriba voy a poner más gelatina de anís que para este punto ya tiene que estar a temperatura ambiente porque si la ponemos caliente pues obviamente nos va a derretir la capa que ya teníamos voy a llevar a refrigerar para que se me cuaje y una vez que ya está lista vamos a preparar la gelatina de sabor coco en tres tazas de leche caliente como la gelatina es blanca yo voy a utilizar este colorante verde para darle un poquito de color y voy a empezar a poner la gelatina primero voy a poner una capa voy a llevar al refrigerador voy a sacar y voy a terminar de llenar mi molde pero la gelatina tiene que estar fría o a temperatura ambiente para que no nos derrita la gelatina transparente una vez que esté cuajada vamos a desmoldar yo pinté con un poquito de matizador la estrella es matizador amarillo y miren qué bonitas se ven aquí las cerezas lucen súper bonitas y me encantó también pinte la maceta de negro y el tronco en color café y después puse un poquito de matizador en color dorado ustedes pueden decorar su gelatina como más les guste yo soy pésima para las decoraciones ya lo saben pero pues ya yo les doy la idea y ustedes ya la mejoran espero que esta idea para preparar esta gelatina navideña les haya gustado y que se animen a prepararla si este vídeo te gustó no olvides compartirlo suscribirte a nuestro canal cocina casera dejarnos tus comentarios regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima